¿Te imaginas un mundo donde creemos pasión por la ciencia y los números? Iniciando desde nuestros pequeñines, que comiencen cada día a sentir esa pasión por aprender, esa pasión por el conocimiento, pero que todo también sea diversión y entretenimiento. Explorando la ciencia Kids es un paseo por lo que decimos ciencia, iniciando con la matemática, donde vamos a tener una aventura desde ver lo simple a lo complicado, pero explicado de una forma tan agradable y tan efusiva que va a hacer que nuestros niños sientan ganas de aprender. Nuestra pedagogía se basa en tener la estructura de toda la primaria, en todos los conceptos numéricos esenciales, que darán la base para que de verdad nuestros niños puedan cumplir sus sueños, sus objetivos y ser todo lo que imaginan, pero nunca, nunca dejar de divertirse aprendiendo. ¡Gracias!